Que dolor que siento en mi alma Por culpa de una mujer que ha jugado con mi vida Y su traición ha matado mi corazón Y mi sueño es de vivir y de morir a su lado Y ahora no se que será de mi Porque yo sin ti voy a morir Me enseñaste como quererte Me enseñaste como amarte Yo te di mi vida sin saber que tu fingías Me enseñaste como quererte Me enseñaste como amarte Y hoy te marchas tu de aquí Como te burlas de mi Que dolor Y hoy te marchas tu de aquí Y hoy te marchas tu de aquí Que dolor, que siento en mi alma, por culpa de una mujer que ha jugado con mi vida Y su traición, ha matado mi corazón, y mi sueño es de vivir y de morir a su lado Y ahora no se que será de mi, porque yo sin ti voy a morir Me enseñaste como quererte, me enseñaste como amarte, yo te di mi vida sin saber que tu fingías Me enseñaste como quererte, me enseñaste como amarte, y hoy te marchas tu de aquí Como te burlas de mi, que dolor Me hace lo que hace, me enseñaste como amarte, y hoy te marchas tu de aquí Me enseñaste como amarte, y hoy te marchas tu de aquí Me enseñaste como amarte, y hoy te marchas tu de aquí Gracias.